¿Qué pasó, Eloisa? Nada, que Mario, que se dio un golpe en la cabeza y perdió la memoria. Pues entonces está como yo. Bueno, voy para adentro a ayudarle a Chona. Oye, oye, no, no, por cierto, observando una cosa, ¿por qué me dijo que le llamara por teléfono? Y luego hablaba conmigo como si yo fuera una tal vanesa. Ay, Eloisa, es que Pancha sigue con eso del divorcio. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues que quería darle un poco de celo a ver si se le vaya esa majadería de una vez por todas. Sí, caramba, y se le quita la idea del divorcio de la cabeza. Pero, pero, Servando, pero la habrá dejado muy nerviosa. Servando, tiene que decirle que eso no es verdad. Hombre, usted no sabe lo que es capaz de hacer una mujer despechada. ¿Qué va a hacer? ¿Dónde está? ¿Dónde está con la mano? ¿Quién? Vanessa. Se va a enterar la sobra esa. Pancha, tranquilízate. ¿Y a dónde vas con esa sartén? Primero, voy a matar a la tal vanesa. Y después, voy a freír unos huevos de codorniz. ¿Hadrina de piel? Pancha, que no hagas disparates, ¿eh? Servando, ¿dónde coño está vanesa? ¡Pancha! ¿Qué? Que es Eloisa. ¿Cómo? ¿Que Vanessa es Eloisa? Sí, lo hice para que recapacitara. Y te olvidaras de esa estúpida idea del divorcio. Así que, Vanessa, que lo hice. Sí. Pues se va a enterar la bobilla esa. ¿Quién? Eloisa. ¡Se va a enterar! Pancha, déjate de locura, ¿eh? ¿Dónde está? ¡Pancha! ¿Dónde está con la mano? ¡Pancha, déjate! ¡Pancha, déjate de locura! 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 Gracias por ver el video.